con crudeza, cuando se reunían, nosotros somos, aunque hubiese otro comandante, nosotros somos cinco comandantes principales, número uno Fidel Castro Ruz, número dos mi hermano Raúl, número tres Hubert Matos, número cuatro Camilo Cienfuegos, número cinco Ernesto Guevara, si Guevara no fuera argentino sería el número cuatro, pero es argentino, y eso lo decía Fidel con un poco de insolencia, ¿tú entiendes?, para que los otros, Ramiro, Juan Almeida y los demás, supieran que ellos eran comandantes, pero comandantes de una segunda categoría. Muerto Fidel, ¿Raúl siente que se libera y puede actuar de otra manera, o Raúl queda desamparado psicológicamente por la muerte de su hermano? Bueno, como las circunstancias son las que son, y enfrentan una crisis tremenda para conservar poder, yo creo que Raúl es, en lo íntimo de su ser, una persona cobarde, se espanta, se espanta, tú sabes que el ser humano tiene sus reacciones, Raúl no puede dominar la reacción del miedo y se espanta, de esto hay episodios que se conocen allá y que yo conozco, pero Raúl solo, si Fidel es, no solo es el individuo que lo lleva donde él quiere, la relación de Raúl con Fidel es la de subordinación, Raúl cree en la inteligencia de Fidel, por lo menos cuando Fidel tenía su pleno poder, pero yo creo que muerto Fidel, ausente Fidel, completamente ausente, Raúl trataría de maniobrar para conservar el poder, como lo está haciendo, pero en última instancia Raúl huye, Raúl no tiene inconveniente en montarse en un avión e ir a parar a Venezuela, si está Chávez todavía, o a Brasil, o a España y después sigue para Vietnam, este... ¿Y qué posibilidades tiene Ramiro Valdés? Ramiro no es nadie, Ramiro no tiene talento político, Ramiro es un matarife ascendido a hombre de poder por las circunstancias, pero Ramiro no, con toda seguridad, yo conozco a Ramiro, yo apoyé a Ramiro, cuando el Che iba a salir con su columna, pues yo fui, intervino con Fidel para que nombraran a Ramiro segundo del Che, porque el Che estaba, se le entraba en la fatiga esa de la asfixia esa, y entonces Fidel hizo que Ramiro, que no iba a venir en la expedición, pues era de segundo del Che, pero Ramiro es un individuo, ha sido ministro del interior dos veces, y es un individuo que no sabe hasta dónde llegar, lo que le gusta a Ramiro es usar la pistola para matar a este y matar al otro por orden de Fidel, y él y Raúl tenían cierta rivalidad, ahora en la desgracia, digo en la desgracia porque está en una crisis, ellos saben que la situación que tienen, pues están juntos, y yo creo que probablemente Raúl interviniera para que Ramiro fuese algo así como el tercer hombre de la revolución, para sentirse seguro, porque Ramiro es valiente por supuesto, pero Ramiro lo que sabe es la función esa de ejecutar este, ejecutar al otro, y bueno la pelea no era malo, pero no es hombre de estado, hay una cuestión que viene limitada por las neuronas, sabe, Ramiro no es un hombre inteligente para eso, es un matarife, fue ministro del interior en dos épocas terribles, en dos épocas terribles, pero lo que le gusta es eso, reprimir y reprimir, no, el otro día leyó un discursito ahí, que se lo tienen que haber preparado, y bueno pues, pero no es hombre de estado, y yo me he arriesgado a decir, y lo sostengo, que si los Castro ven la cosa muy difícil, Fidel no iba a tener inconveniente montarse en un avión con su hermano Raúl o cada uno por su lado y decir, vámonos que llegó la hora de salvar el pellejo. Quizás esto sea una cosa muy atrevida, porque el mundo percibe a Fidel Castro como un hombre muy empecinado, pero Fidel Castro, el Fidel Castro que yo conozco de tú a tú, es un hombre que cuando, por lo menos allá en la sierra, cuando la veía difícil y no tenía inconveniente salir y meterse en una cueva, y desde la cueva estar gritando, oye, yo narro un episodio, había dos episodios, pero yo narré uno, en mi libro, donde se está en la ofensiva del ejército, a nosotros, a trabajarnos de la sierra, y entonces pues los aviones están tirando en Las Vegas, y describen un óvalo para su operación, describen, ametrallan, o tiran con calibre 50, o con cohetes, y entonces describen un óvalo para volver a tirar, y en ese óvalo se acercaban al lugar donde estábamos nosotros, en el alto de Montpied, y Fidel creía que los aviones iban a llegar acá, y los aviones estaban a cinco kilómetros. Vienen para acá, vienen para acá, hasta que por fin, digo, Fidel, están tirando allá de su operación, no vienen para acá, dice, no, vienen, vienen, y sale corriendo, pero como un loco, dice, él tenía un hueco que había mandado a hacer allí, me parecía con el otro de una pared, y se mete, pero con todo su cuerpazo, por una puertecita así, chiquita, y después de adentro estaba, oye, ven para acá, ven para acá tú también, a Celia le hizo entrar, no sé quién más, y ven para acá, Fidel, si yo todos los días, cuando yo llegué a esa cita con el Fidel, estábamos construyendo una línea de trincheras, y todos los días los aviones nos tiraban desde por la mañana hasta por la noche, cuando los aviones venían y tiraban, nosotros nos escondíamos por aquí, por allá, pero nos apartábamos, y detrás de piedras grandes nos poníamos, si tiran aquí, pues nos matan, no hay piedra que te proteja, pero si todos los días nos están tirando los aviones, ¿por qué me voy a esconder ahí contigo? Y ese papelazo lo hizo, y después un otro papelazo, pero él no daba pena, al final, lo único que te lo va anotando, dice, Uber sabe que yo, que yo soy cobardón, así es que a mí no me extrañaría que si la ven difícil, los dos hermanos se monten, se monten en un avión y se vaya a buscar a uno por su lado. Claro, tiene que estar muy difícil, y como Fidel tiene la habilidad por su inteligencia de saber hasta dónde el peligro está, inmediato, próximo, pues no va a irse a parar a Vietnam con escala en España o en Brasil, sin antes saber que es el último recurso. Y trataría, Raúl, supongamos que ellos consiguen sostenerse en poder, desaparece Fidel, Raúl está en muy mal estado, ¿trataría de entronizar a su hijo Alejandro Castro? De eso no tengas duda, no tienes duda de eso, de eso no tengo duda, porque Raúl tiene el concepto de la dinastía, el suegro de él o el yerno de él, el yerno de él es esto, el otro es esto y el otro es esto, tiene sus amigos de confianza, pero él tiene su predilección por su familia, por poca suerte para él, la hija le nació o la hija tiene su inclinación determinada a eso, que me parece a mí que eso es un escollo tremendo, pero los hijos y los nietos, y Fidel también tiene predilección por sus hijos, pero Fidel sabe que, Fidel en ese sentido más realista, más realista, él sabe que no puede contar con ninguno de los hijos para hacer esto, para hacer lo otro, lo tiene, uno es el médico y el encargado del club de pelota, el otro de esto, el otro por el otro, al primer, el hijo mayor lo tiene por ahí en negocio, en Chile y en otros lugares, porque tiene un imperio económico, han sacado dinero en cantidad, no es que lo piense o el mato, es que lo sabe el mundo, han sacado mucho dinero, Fidel siempre fue el individuo este que le gustó mantener su finanza, su bolsa, aparte de todo, cuando en la guerra no había, para que las guerrillas llevaran 20 dólares, 20 pesos, para comer y para esto y para lo otro, Fidel tenía su almacén bien provisto, así que en conclusión. Y la dinastía, ¿tú crees que es el objetivo de Raúl? Sí, la dinastía, pero ellos saben, Raúl sabe que el modelo cubano ese está fracasado, el de ellos, el modelo catrista está fracasado y que están lidiando con una situación de ver hasta dónde se mantienen en el poder, hasta dónde se mantienen en el poder, siempre preparado para si la cosa se pone torpe, huir, sin Chávez, sin el fenómeno Chávez habría entre 4 y 7 años ya en Cuba no habría castrismo, sin el fenómeno Chávez, yo no tengo la duda de esto, y no lo tengo porque se me ocurre a mí, sino porque Chávez ha sido un puntal tremendo, un puntal muy sustancial en la cosa económica y un puntal importante en la charanga politiquera, en esta cosa del socialismo del siglo XXI, como quiera que sea, siempre hay gente tonta, enajenada, yo no sé que se deje arrastrar por esas políticas. ¿Y el poder en Cuba? Hay varias instituciones, está el Partido Comunista, está el Ministerio del Interior. Bueno, déjame acabar de decir esto, yo creo que el castro cubano ha entrado una nueva dinámica después de la muerte de Zapata, depende mucho de lo que Europa haga en favor de los castros o en contra de los castros. Pero a mí me parece que la tiranía castrista no va a poder contar tres años más en el poder, me parece a mí. Que antes de que finalicen esos tres años va a pasar algo en Cuba. Bueno, ¿va a pasar dentro de las instituciones del Estado? No, no, yo creo que pierden el poder los castros. ¿Pero cómo lo pierden? Lo pierden porque hay una rebelión en el Partido Comunista, en el Ejército, en el Ministerio del Interior. Lo pierden porque hay motines callejeros, lo pierden porque hay una facción del poder que, como pasó en Europa del Este, que busca una relación con la oposición. ¿Cómo lo pierden? Es arriesgado hacer pronóstico preciso, Carlos Alberto. Es arriesgado hacer pronóstico preciso y más que nosotros los cubanos nos hemos equivocado muchísimas veces. Pero nos hemos equivocado muchísimas veces porque ha habido factores con los que no contábamos. Por ejemplo, cuando la operación de Bahía de Cochino, el gobierno americano con el cambio de poder que hubo aquí, eso, lo empieza a organizar un presidente y después es otro el que está ahí. Y eso fue un regalo que le hicieron a los castros, que les sirvió para consolidarse. Cuando la crisis de octubre, el pacto que se hicieron los americanos con los rusos también, pues otra cosa tremenda. Es decir, que factores extraños han incidido tremendamente en nuestra suerte. Así que estamos ante un fenómeno. Los castros fracasaron. A pesar de sus 50 años, más bien, con sus 50 años ha quedado más evidente el fracaso de los castros, que es un país en ruina y no hay moral, política, ni hay nada para sostener el régimen. Lo único que ha funcionado muy bien, muy bien es la mentira y el aparato represivo en todos estos años. Pero están en crisis. Ahora viene el fenómeno Chávez. Y Chávez no solamente es los miles de millones de dólares en asistencia económica, sino la charanga politiquera esta de que Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera. Así que el caso cubano está sujeto también a otros factores que inciden. Pero yo creo que a pesar de todos esos factores, en Cuba, el aparato militar, como le llaman ellos, el MINFAR, y el aparato del Ministerio del Interior, el MININ. En el MINFAR la inmensa mayoría de los militares, de los generales hasta los todos, están convencidos de la realidad del fracaso cubano. Y de que se sostienen ahí por la eficiencia del aparato represivo y por la mística de Fidel Castro y todo ese montón de cosas y el montón de gente comprometida. Pero saben que es un negocio fracasado. Un negocio fracasado cuya quiebra vendrá marcada por el tiempo y por distintos acontecimientos. Yo creo que, yo me inclino a creer, no sé si es porque uno está constantemente tratando de que los militares se identifiquen con la causa del pueblo, pero que en un momento dado, si también tenemos el caso de Washington, la política de Washington, si ahora le abren el turismo americano o el negocio, o la compra de alimentos para los castros, pues entonces otro, otra, otra, diríamos. Si le dan crédito. Si le dan crédito, sí. Pues entonces tienen un tiempo más para maniobrar. Pero a mí me parece que a pesar de todas las cosas buenas que le puedan caer a los castros, la crisis esa desemboca más tarde o más temprano en un cambio de régimen, en un cambio de... Que se va a producir como se produjo en Rusia, como se produjo en la República Checa, que es distinto, como se produjo en Hungría, como se produjo en Nicaragua. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo tú avizoras ese cambio? Bueno, uno a veces piensa con los deseos. Y es un error, ¿no? Pensar con los deseos, porque se limita la capacidad pensante, es decir, la capacidad del cerebro para discernir entre lo lógico, entre lo que es posible y lo que no es posible. A veces uno se traiciona a sí mismo. Yo siempre he pensado.